Creo que fue muy buena, fue el trabajo de todos los legisladores, pero el problema que se trató muy fuertemente es el problema de gasoil, el problema que ya a las empresas de pasajeros le está faltando el gasoil, que es la única forma que se pueden manejar. Y ya están diciendo también las empresas de transporte que, digo que Dios quiera que no sea verdad y que siga manteniendo el transporte nocturno. Si cortan el transporte nocturno, realmente se nos va a complicar bastante a todas las ciudadanas de nuestra provincia. Así que lo hemos citado, vamos a citarlo para escuchar los problemas que realmente tiene y lo poco que nosotros podemos solucionar, vamos a trabajar sobre eso. También hay empresas que no pueden pagar los sueldos, hay empresas que ya están hablando de quiebra de las empresas. Bueno, sobre eso vamos a trabajar, es la primera reunión que vamos a tener. Espero que el día viernes estén todos acá, se lo va a citar uno por uno. No es ninguna obligación que venga, que quiere venir, viene, que no, no viene. Pero nosotros queremos escuchar y queremos a ver qué soluciones podemos dar. Tampoco le podemos asegurar que le vamos a dar todas las soluciones, pero vamos a intentar buscar la forma que sigan existiendo las empresas jujeñas y que los ciudadanos tengan el servicio que realmente hace tanta falta para nuestra provincia.